¿Qué onda? Ya amaneciendo actitud. Viernes 6.20. Ya casi listos para irnos al camión Sioux. Con actitud. Actitud de levantamiento de cama. Vamos a darle. Ahora sí, vámonos. A ver, chavos, ¿qué van a desayunar? Aquí, Weavich y... Ay, papá. Desayuno de campeones. Aprovechito. Aprovechito, vámonos ya al camión y nos vemos por allá. Vámonos, vámonos. ¿Qué onda, banda? Pues ya vamos llegando aquí a donde tenemos que entrar para la meta. Bueno, para el área de los competidores y todo eso. Está divertido. Bueno, está interesante aquí todo el módulo de sanitización. Está chido. Vamos a pasar. Gracias. Compromiso, buen día. ¿Listos? ¿No traen otro dato de casualidad? ¿No? Para poner una luna allí. ¿Esta bici se llama la monedad? Hola. Saludos a mi mamá. ¿Cómo se llaman? Carlos. ¿Cómo? Fernando. ¿Cómo? Fernando y José. Saludos para el Philbike. Para el Philbike. Saludos. Para Philbike. Toda la bandita de Philbike. Todos los chavos. Saludos. Vamos a seguir calentando. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nacional estamos a dos semanas y la próxima semana el próximo fin tenemos una carrera en hidalgo vamos al serial de hidalgo a puerto lázaro cárdenas con los buen amigos y anfitriones enviciados nos estamos viendo por allá banda chao chao